Música Tras estas ventanas y duras siempre estoy escondido sin que puedan ver algún día salir ha sido mi fascinación con toda esa gente encontrarme siempre me molestó bien sus ganas y ellos nunca van a conocerme siempre imaginaba que de siempre odiaba sal allá abajo en ello fuera vivir con el sol solo un día fuera uno disfruta tener por siempre fuera tanto tienen sin saber cualquier cosa yo daría porque fuera un día vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!